Bienvenidos a un nuevo video chicos, hoy vengo a traer una sensibilidad que es increíblemente buena Ya que cuando te metes en los cubos, revienta muchísimo Porque esa sensibilidad no es la exponencial Es la lineal chicos Me la he estado probando estos días chicos y la verdad es que revienta de una manera Madre mía Lo único que hay que practicar es la puntería Porque pierde un poquito de puntería Ya que es como si estuviese jugando con teclado de ratón Y nada más chicos, que deciros Que os dejo por aquí un clip chicos de mi sensibilidad Y después os dejo dos o tres clips matando con la lineal ¿vale? Chavales, voy a estar sorteando tres packs de 10€ ¿vale? De paquete de desafíos de su duro a sueldo ¿vale? Para todo aquel que se suscriba, active la campanita y me siga en Instagram ¿vale chicos? Ahora si chicos, os dejo con el videito Pero antes de empezar con el video chicos, que no se os olvide de dejar vuestro pedazo de like Suscribiros, activar la campanita para que notifique de todos mis videos Os dejo 5 segunditos chicos para que dejéis un pedazo de like y hayáis suscrito 5, 4, 3, 2, 1 Bien, pues espero que hayáis dado like, suscrito y activado la campanita Y ahora si chicos, os dejo con el videito ¡Suscríbete! 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 Siento reguro, creo. Me compré un apetazo, pero... ¡Qué bueno! ¡Aparre, aparre! ¡Avango! Lo tenía abajo, cabrón. No, no, si ha muerto, ha muerto de golpe. Solo te queda esto. No lo anduvo. Coger la altura y tirar el cohete. Bueno. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!